Bueno, en inicio la charla va a ir por la parte de nutrición, que es súper importante, la parte de salud. Y después vamos a terminar la charla por el lado de la alimentación y algunos tips para cocinar rico, sin necesidad de agregarle sal o consumir exceso de grasas también. Un poco eso ya como que se viene incorporando, ¿no? Esa necesidad de cambiar algunas tradiciones por el tema de salud. Sin duda, sin duda. Se viene incorporando y se viene trabajando también a nivel U2. O sea, ya tenemos unidades en el bachillerato donde se trabaja patologías y trabajamos en equipo con nutrición. Ellos son capaces de cambiar una ficha técnica, una receta común, a una receta adecuada a la patología que tenga la persona. Y no por eso va a ser ni desagradable, que eso es lo otro, que a veces uno piensa, no, porque no puedo, sino que también es atractivo, es rico y es diferente. A veces hay que acostumbrar un poquito el paladar a ese tipo de sabores. Ahí está. Bueno, la hipertensión que es quizás una de las enfermedades que más predomina, lamentablemente, ¿no? En el Uruguay. Exacto, sí. Nosotros tenemos alrededor del 38% de la población de Uruguay presenta hipertensión, o sea que es una cifra bastante elevada. Y bueno, eso un poco también genera un poco de conciencia acerca de la enfermedad. Estamos un poco enmarcados en lo que es que el 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión. Entonces, bueno, pase un poco a este mes en el que se trata de concientizar que es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, yo siempre digo, es como un llamador, un punto de partida a que aparezcan otras enfermedades. Por eso también el hecho de hacer énfasis en prevenir. Ahí está. La hipertensión que a veces está bueno mencionar, como la menciona mucha gente, que es la presión, ¿no? Exacto, sí. Es la presión arterial elevada, o sea, con valores por encima de lo normal. Sí. Bueno, ¿y por dónde vienen un poco las recomendaciones? Y bueno, la parte nutricional, o sea, bueno, el énfasis en la alimentación saludable como cualquier otra patología o como, en realidad, como un estilo de vida saludable que tengamos o no la presencia de la enfermedad, todos deberíamos de llevar a cabo. El tema de la realización de actividad física y también el evitar ciertos hábitos que no están vinculados directamente a lo alimentario, pero que sí que son parte de nuestra vida, ir reduciéndolos o eliminándolos. El tema del alcoholismo, el tabaquismo, que todos ellos lo que hacen también es aumentar el riesgo cardiovascular. La importancia de alumnos también acá, que siempre son multiplicadores, ¿no? Para que eso se vaya diseminando esa idea. Sin duda, sin duda. El tema de que ellos estén vinculados a esto, van a replicarlo no solo en la casa, sino en ellos mismos. Y también, yo pienso que a nivel empresarial, cuando ellos empiecen a trabajar, también siempre se está solicitando algún menú especial para... Y en realidad termina siendo un menú saludable, no es que sea un menú especial. A veces como que también nos juega eso de que el saludable no es tan rico. Bueno, por ahí también ellos están trabajando eso. Tenemos este año en tercero muchas cosas para trabajar, como diabéticos, celíacos y demás. Hoy con la hipertensión, por ser la fecha correspondiente. Y bueno, en el marco de los 150 años de libertad, que también es importante estar presente. Bueno, ambas en algún momento lo hemos consultado. A veces también el tema económico pesa, ¿no? ¿Cómo tratar de sobrellevar eso? No necesariamente, a veces es más caro comer saludable. Exacto. Muchas veces pensamos que es carísimo, pero absolutamente nada que ver. Tener hierbas aromáticas, cocinar de manera diferente, sobre todo la cocción en seco, al horno, queda más rico y no necesariamente precisamos tanta sal. Hacer alguna salsa, algún aderezo. Lo más difícil es la sustitución de la sal, creo. Sí, yo creo que sí. Y bajar las grasas, bajar las grasas, que también cuesta. Y comer más verduras y bueno, un poquito ahí las mezclas de cosas a veces se está costando. De repente no tanto al alumnado porque está acostumbrado de que en las clases lo trabajamos, intentamos de que lo repliquen en su casa, que sería lo ideal para que realmente haya un cambio.